Hola, ¿qué tal querido público de CTV La Música y Variedades y Más? Tengo el gusto de presentarles a Alonso Soto, el escritor de la obra... ¿No es? ¿Es musical? ¿La obra es musical? ¿No? Ok, es una obra muy interesante, se llama Los Mendigos Millonarios. Cuéntanos un poco de esta historia, ¿cómo nació, cómo fue que la escribiste? ¿Por qué la escribiste? Ah, la escribí un día yendo a Los Ángeles y ahí en la entrelagual y las 7, mirando a esa gente que duerme en la calle, que no tiene donde dormir y que se la pasan semanas sin bañarse. Y me fui un día con mi casita de campaña y duré dos días sin comer y sin... Permíteme, ¿entonces quiere decir que tú viviste la historia en carne propia? Ok, ¿qué sentiste en ese momento? Sentí hambre, miedo, ansia de tener una familia y la verdad que sí me dio ansia de tener muchas cosas que ellos no tienen y que la gente ignora todo eso. Y bueno, me gustaría que me platicaras, entonces empezaste a escribir esta historia, pero hay un personaje aquí, el fuerte, platícame la historia, platícame el concepto. Un gorgonio. Ok. Un gorgonio es un... Perdón público, pero dales un poquitito nada más para que ustedes vayan, presencien esta hora de teatro, para que se diviertan un poco. No les digan mucho, para que vayan y vean este elenco. Yo no sé por qué venimos a parar aquí, si tú dijiste que tu tierra natal tenía de todo, ¿no es verdad? Porque tú dijiste que tenía casa, carro, hijos, coches, lo perdiste todo. Y fíjate dónde me viniste a venir a traer aquí a la cochinaca, hijo de Los Ángeles. Sí, bueno, y del escritor nos vamos al otro mendigo, el señor Patricio Godoy, que nos visita esta noche y que, Patricio, ¿cómo está? Platíquenos, ¿cómo se siente con este personaje? ¿Le gusta? Me gusta mucho el personaje, es muy simpático. El personaje tiene una visión muy clara de lo que es en el momento y lo que espera en el futuro. Bueno, por supuesto también de su pasado. Y él no pierde su visión en lo que está él enfocado para tener un cambio en su vida. ¿Le cuesta mucho trabajo hacer este personaje? No creo, porque el personaje es un poco loco y yo soy loco. Entonces, me gusta, me siento muy cómodo haciendo esto. ¿Cómo se siente al compartir con todos sus compañeros? Es excelente. Tenemos una relación de trabajo muy buena, una relación de amistad muy buena, muy grande, ya de mucho tiempo. Y es bastante cómodo y muy agradable trabajar en esto. ¿Por qué tendrían que ir a los californianos a ver esta obra de teatro? Primero, porque les va a gustar, les va a entretener. Estoy seguro que van a sacar un provecho de lo que ocurre, del acontecer, de lo que cuenta la historia de la obra. Y bueno, particularmente para la gente joven, es un mensaje. Claro. Nosotros estamos muy contentos porque les quiero decir que yo también tengo el gusto de participar en esta obra de teatro. Y la verdad, sentí un feeling muy bonito, ya que comparto con este señor, que es una maravilla, porque es un buen amigo, un buen actor, y ya en otras ocasiones lo hemos visto actuar. Y ahora les queremos presentar a una persona más, que es la cajeta. A ver, ven para acá, mi amor. Primero, dime tu edad. Acá, mela. Dime tu edad. Tengo 11 años. 11 años. ¿Te gusta la actuación? Sí. A veces en la escuela actúo porque tengo clases. Ajá. Dile a la cámara, ¿por qué tienen que ir a ver esta obra? Invita a tus amigas. Tienen que venir a ver esta obra porque hay mucha gente que ha sufrido esto y no tienen que ver para que se den cuenta cuánto sufren. Y que ellos no están sufren lo que la otra gente sí está. Ya ven, para que valoren lo que tienen, ¿verdad? ¿A ti cómo te va con tus papis? ¿Te sientes bien? ¿Estás feliz? ¿Agradeces lo que tienes? Sí, porque tengo un lugar donde dormir. Claro. Por supuesto. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Diana Soto. Diana Soto. Y de esta niña nos vamos ahora con Pancracia. Pancracia. Qué bueno que se encuentre usted en este grupo tan bonito de actuación. ¿Cómo se lleva con ellos? Pues, me llevo bien. ¿Para usted qué es el concepto de esta obra de teatro? Para mí, es algo que se vive en las calles y que muy pocas personas saben cómo viven las personas en la calle. Cuéntame un poquito de su personaje. Pues, mi personaje, mi personaje es de una persona, de una persona muy pobre, que llega buscando a sus amigos y no los encuentra. Entonces, de eso se trata, de encontrar a mis amigos y ya se fueron. Ok. ¿Cómo encuentra usted a Gorgonio? ¿Guapo? Oh, Gorgonio. ¿Y el Ic? El Ic. El Ic también. Él dice, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acláreme la situación. ¿Le interesa más el Ic o Gorgonio? Oh, no, por supuesto que Gorgonio. Ah, ya veremos si lo conquista o no. Bueno, descubranlo. Es de 28 de octubre en el Teatro El Mexicano. Están cordialmente invitados para que nos acompañen. Y se te ve la música, por supuesto, también estará ahí. Y de aquí nos vamos con la teporochita, Veracruzana, que nos va a hablar de esta obra de teatro. ¿Cómo te va en esta? Bueno, pues, muy bien. Gracias, Mari. Gracias a se te ve la música. Estoy en un personaje que se llama Panfila y soy una madre soltera. Y mis hijos están muriendo de hambre. ¡Ay, mis hijos! No, no crean, no es la llorona. Se llama Los Méndigos Millonarios. Vengan a ver porque es una obra que no solamente les van a hacer reír, sino ustedes van a concientizar un poquito acerca de lo difícil que estamos viendo porque nadie estamos exentos de perder nuestros trabajos si Dios no quiera vivir en la calle debajo de los puentes. Así que seamos humanos y pensemos un poquito en ayudarnos unos a otros para hacer un poquito mejor la sociedad. Un beso, amigos. Ok, y esto ha sido todo. Señores, esperamos contar con todo su apoyo porque ahí los veremos. Y esperamos divertirlos por lo menos un momentito. Soy María Ruiz y se te ve la música de variedades y más siempre metidos en la Casa del Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!